El informe más reciente de la empresa Mepeso reveló que hasta este jueves el 50% de los pasajes se han pagado con tarjetas TUC. Y casi el 50% de los pagos diarios ya son con la tarjeta TUC. Vamos a cerrar el día un poco arriba del 45% de los pasajes. Esto lo sacamos con la tendencia de crecimiento que vemos de día a día comparado al día anterior. El día anterior estábamos en 39% y la tendencia de hoy ya vamos a superar el 45% de todos los pasajes que se pagan en todo el sistema urbano colectivo. La meta son establecer 180 puestos móviles de recarga con sombrías, de los cuales se han establecido hasta el momento 50. Todos los puntos de sombría son grandes puntos de recarga que se mantienen muy activos recargando personas desde muy temprana en la mañana hasta en la tarde. Y en la medida que se van abriendo puntos nuevos y se va teniendo éxito con estas sombrías, se van abriendo más. Tenemos más de 50 sombrías M-Peso como puntos de recarga en puntos estratégicos en toda la ciudad. Y destacamos como puntos nuevos, entre otros, la subasta, Cooperativa Colón, Vía Libertad, la terminal de la 116, parada frente al supermercado de Plaza España y se están cubriendo ambos extremos, en estos casos, de las paradas en que hemos estado brindando el servicio de recarga, de recargas móviles desde hace varios días. Les recordamos que algunos de los puntos de recarga móviles más activos se encuentran ubicados en el 7 Sur, Israel Leuites, San Judas, El Sumen, Metro Centro, en ambas bahías, Mercado Roberto Huembes, ambas bahías, El Quetzal, ambas bahías también, Estación 5, Gancho de Camino, Plaza Inter, en Plaza Inter, en la Bahía Norte, y va en Montenegro, ambas bahías y el Centro Comercial. Para el próximo 1 de octubre, se espera que el 100% de las unidades de buses se utilice el pago solo con tarjetas TUC. Wilhelm Rodríguez, Noticiero 6. ¡Gracias!